Gran serie de misterio y suspenso que tenemos que ponernos a hablar ya. Un poquito tarde, sí, ya se estrenó hace varias semanas atrás, pero por lo menos aquí está mi crítica. Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca se dijo peor. Este pequeño rinconcito en donde hablamos del mundo del cine y de las series. Y hoy claramente vamos a estar hablando del mundo de las series, porque el 30 de abril, si mal no me equivoco, se estrena una nueva serie española en la plataforma de Netflix producida por esta plataforma titulada El Inocente. Este contenido está basado en una novela del mismo nombre, escrita por Harlan Coven, un autor estadounidense de novelas de libros de misterio y suspenso. Las tramas en sus novelas suelen implicar la reelaboración de misterios no resueltos en la vida real como también que se hayan mal interpretado en el pasado y que suelen presentar varios giros inesperados a lo largo de toda su historia. Esta serie cuenta con las actuaciones de Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez y José Coronado, entre otros actores. Te llamas Mateo Vidal. Nunca pensaste que un hombre podría volver a nacer dos veces. Pero tú lo hiciste. El plot de la serie es el siguiente y les voy a tratar de presentar un plot que no destripe demasiado a lo que es la serie en sí. Luego de que Mateo, Mario Casas, quede en libertad nueve años después de haber sido acusado de homicida al intercedir en una pelea a la salida de un boliche, su vida no podrá encontrar la calma ya que al notar ciertas actitudes extrañas de su pareja y de recibir mensajes en su teléfono celular muy alarmantes, comenzará una frenética carrera por descubrir la verdad. Esta serie es un thriller de misterios que permite la participación del espectador en todo momento para que intente resolver el misterio en cuestión que será planteado. Pero para que esto sea sumamente satisfactorio para la audiencia, para nosotros que vamos a estar viendo este contenido, el guión debe estar muy bien pulido y pensado. Debo decir con respecto a esto que desde el primer capítulo hubo una cosita muy relevante que es lo que funciona como detonante para que el personaje de Mario Casas se involucre en todo esto y es un disparador esencial de la trama, me presentaba cierta incoherencia a medida que la temporada avanzaba. Pero no fue hasta los últimos minutos del final de la serie que esto es tratado y abordado y es ahí donde para mí todo comienza a tener más o menos un sentido. A ver, si yo dejaba pasar por alto esa pequeña cuestión que a mí me estuvo molestando desde el primer capítulo que no lograba entender por qué había sucedido, que es lo que hace justamente que el personaje de Mario Casas comience toda esta investigación exhaustiva que va a terminar haciendo y metiéndose en un montón de líos, a mí al final de la serie, si esto no era abordado y tratado, me iba a generar un cierto descontento y mi apreciación final por este producto iba a verse un poco disminuido. Pero gracias a Dios sí se toca este tema y se le da una cierta explicación de por qué justo en esos últimos minutos finales, cosa que a mí me dio bastante satisfacción. Habiendo dicho eso, desde mi punto de vista yo no le encontré ningún cabo suelto a esta serie. Pude apreciar absolutamente todo. Todo para mí tenía una cierta coherencia y se explicaba y se presentaba de buena manera y en cierta forma todo está muy bien hilado. Hasta los últimos segundos de la serie van a haber misterios por resolver. No hay capítulo que no te enganche. Y ojo, algo que para mí hay que aclarar, Mario Casas no es el protagonista de esta serie. El misterio en sí, el caso en cuestión, lo es. Y esto te vas a dar cuenta y va a ser completamente evidente cuando pases al segundo episodio, donde se te estará mostrando una perspectiva completamente diferente a lo que está sucediendo. Posicionándote en la piel de otro personaje completamente diferente, que es muy importante para el caso en cuestión. Esta será una herramienta que seguirá apareciendo a medida que la temporada avanza. Cuando algo relevante se descifre o cuando un personaje cobre una relevancia que quizás antes no tenía, este mismo tendrá su desarrollo y construcción y profundidad en un capítulo específico en gran porción de un capítulo. Mario Casas en sí es la figura del pobre tipo que se ve envuelto en algo que le queda enorme. Pero esto también es gracias a una cantidad de coincidencias gigantescas que suceden durante la trama, las cuales son un elemento recurrente en la serie. Pero ojo, no se hace esto por mala escritura, por pereza o por vagancia por parte de los guionistas. No, la serie sabe que está haciendo uso de esto y termina siendo un recurso que es importante y relevante para la historia que se te estará mostrando. Se hace a propósito, se juega con ello y eso me agradó bastante. Ahora, un comentario algo aparte. Si mientras veías el inocente aparecía una pregunta ahí rondando por tu cabeza de ¿Puede ser que hace un par de semanitas, hace dos meses haya visto algo relativamente similar que esté tocando temas bastante parecidos a lo que hace el inocente? Vas a poder encontrar tu respuesta si es que viste, desgraciadamente para mí, Sky Rojo, otra serie española producida por Netflix y desarrollada por el creador de la casa de papel. Pero déjenme explicar. Claramente no se puede comparar a estos dos productos ya que eso sería desmerecer a lo que es el inocente. Del contenido del cual estamos hablando hoy en día y brindando una opinión, por supuesto que podemos decir que cuenta con un guion. Algo bastante importante, ¿no? Que está trabajado, está pensado y está bastante bien estructurado. Que va a contar con muy buenas actuaciones, para nada exageradas, situaciones de las cuales uno puede llegar a simpatizar y comprender y bajarlas a la realidad. Pero son dos productos que compiten en ligas completamente diferentes. Tienen un propósito completamente distinto y están apuntados a públicos que esperan otra cosa. El contenido que más aprecio yo de estos dos es lo que intenta hacer y buscar el inocente. Si tengo que decir algo negativo de esta serie, que la verdad es lo único que le puedo encontrar y es algo que sí me molestó un poquitito, que podría haber sido trabajado un poco mejor, es la problemática que se plantea en el anteúltimo episodio, pero si me pongo a explayar en eso y a profundizar un poco más, debería de hablar con spoilers y no lo quiero hacer. Lo que sí, hay un nuevo giro que sucede en la trama en ese anteúltimo episodio, que se termina resolviendo en los primeros minutos del último capítulo. Este nuevo planteo y cómo se explica y expone y cómo se resuelve en muy pocos minutos en el último episodio para luego dar lugar a que se resuelva otro misterio más que quedaba pendiente, eso hace que la gran resolución final, que en cierta forma aborda todo el gran problema principal que hubo durante toda la serie, fue bastante precipitado y creo que no llega a tener el impacto que podría haber tenido. Pero igualmente está bueno, se disfruta y la serie se disfruta en todo momento, entretiene como bien dije en absolutamente todos sus episodios, permite ese juego con el espectador de tratar de ir resolviendo capítulo a capítulo, minuto a minuto de qué está sucediendo verdaderamente y su resolución es bastante satisfactoria y sin dudas, desde mi punto de vista, yo recomiendo El Inocente. Y ustedes, ¿la vieron o no la vieron? La van a ver y si la viste, por favor dejame acá abajo en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Qué necesito y quiero saberla? Si te gusta el contenido que realizo y las críticas que hago en este canal, por favor suscríbete y ponele me gusta a este video y por qué no compartir con tus amigos cinéfilos que eso ayudaría una barbaridad al crecimiento de este canal. También sabés que me podés encontrar en Instagram como nunca se dijo peor y que nos podemos volver a ver en un próximo episodio.